Son especialistas en crear noticias que son humo, pero te impiden ver lo que está pasando por detrás. Pero para el que te escucha, y me incluyo, ya sabemos leer detrás. Yo al principio me las creía, decía, uy, mirá, están peleados. Y ahora veo que son todas cortinas de humo. Acá hay otra que también me suena raro. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió reanudar las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a lo que dijo el fiscal Karim Khan. Pero el fiscal solo se reunió con funcionarios de gobierno. Y ahora va a pedir autorización para invitar a las víctimas. ¿Autorización a quién, a Maduro? Claro. Este tipo de organismos hemos colocado, y es algo que es hasta lógico. La presencia de los organismos internacionales en los países que tienen algún tipo de investigación, o algún tipo, lo que se llamaba a veces las visitas en locu, y este tipo de inspecciones, por supuesto tiene que contar con el aval del gobierno que ejerce y que es reconocido. Entonces el gobierno que es reconocido por la Corte Penal Internacional es el gobierno de Nicolás Maduro, y es al cual le van a pedir cada uno de estos permisos. La fiscalía de la Corte Penal Internacional, que viene de ridículo en ridículo en cuanto al caso venezolano, busca de algún tipo de manera de enviar un mensaje donde se vea que se va a hacer algún tipo de esfuerzo. Hace ya más de tres meses pasaron una solicitud y un cuestionario que tenía que responder el gobierno en tres meses. Eso no ha importado. Que tenía que responder el gobierno sobre las acciones que tenían, sobre distintas investigaciones abiertas, sobre distintos casos. Entonces, explicamos que cuando entreguen ese documento, cuando se entregue ese cuestionario, ese cuestionario va a señalar a distintos operadores del gobierno que ejecutaron órdenes del gobierno, pero el gobierno va a decir que no tenía nada que ver con eso. Pues en esas ejecuciones ejecutaron a un concejal lanzándolo desde el piso 10 a servir. En esas acciones se le murió el capitán Arevalo. En esas acciones se ha torturado cualquier cantidad de personas y son parte de las denuncias que forman parte de ese cuestionario. Cuestionario que ya debería haber sido respondido y entregado, pero no, eso no importa. Mientras tanto vamos a generar un titular por alguna otra cosa para que la gente no recuerde a qué. Estaba viendo la noticia de la señora que en TikTok hacía arepas, tuvo que hacer un video pidiendo perdón por las cosas que dijo. En eso se fijan, para eso tienen tiempo. Incitación al odio. Mira, este es un gobierno que desde el inicio persigue secuestra, tortura y mata. Sembrar terror es una particular acción de gobierno. Chávez siempre lo decía y es algo que es casi que tradicional, ¿no? Porque cada una de las acciones están en ese marco. Ahorita recordando tanto los hechos de abril, fíjate el juego constante del terror, podemos recordar unas palabras de José Vicente Rangel al alcalde de aquel momento fue hibernal. Rangel le dice al alcalde, sal por televisión Freddy y dile a la gente que baje con piedras, palos y cuchillos que eso los caga. Palabra del vicepresidente de aquel entonces. Ah, al alcalde de aquel entonces. ¿Por qué? Porque una de las gracias y uno de los principios constantes de los procesos revolucionarios es el terror. Tanto así que en la época de la revolución francesa vivimos el periodo del terror. Lo protagonizó Fouché, que bastantes semejanzas tenía precisamente el vicepresidente de aquel momento José Vicente Rangel. Lo que me gusta es que también este problema llegó a los artistas y algunos, como el reggaetonero puertorriqueño Arcángel, dijo que, no lo vuelvan a llamar, que él no va a actuar en Venezuela mientras esté pasando lo que está pasando allí. Y dice, yo ya fui bien claro y les dije, hasta que no saliera ese hombre de ahí, yo no iba a ir para allá. Pero salen otros que, como Omar Enrique, que se molestan porque alguien no quiere actuar en el país. A mí me parece... Y vendrán más, y vendrán más, y vendrán más, y vendrán por toneladas. Vendrán más, yo recuerdo, fíjate que, y vamos a colocar, vamos a salir del feo ambiente del reggaeton y vamos a hablar de artistas serios. Yo recuerdo, hace muchísimos años, ya estaba Twitter rodando, creo que estamos hablando del año 2009, vino al país Plácido Domingo. Y yo critiqué la visita de Plácido Domingo. Y señalaba, si bien Plácido Domingo no tiene que estar consciente de cada uno de estos, de los hechos de lo que protagoniza el chavismo, si sus asesores de prensa, si su manager, si cada una de estas personas deberían estar conscientes. Si bien Plácido Domingo había venido dentro del marco del proceso de orquestas infantiles de Venezuela, a conocer todo el esfuerzo que se estaba haciendo, el esfuerzo lo estaba haciendo la tiranía chavista, el esfuerzo lo estaba haciendo un gobierno que tenía ya tiempo matando gente, un gobierno que estaba destruyendo a este país. El artista tiene una serie de responsabilidades, ¿no? Entonces, esa serie de responsabilidades deberían de ser tomadas en cuenta de manera bien, bien clara. Aquí vino Julio Iglesias y cantó con Chávez. Aquí hemos visto todo, 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 frente a una realidad que, como repetimos, el chavismo desde su llegada al poder, lo que hizo fue destruir, destruir, destruir y destruir. Entonces, los artistas que van a ir llegando hoy, que están en todo este concepto de la Venezuela que mejoró y que por eso estamos, hay esta cantidad de conciertos y fiestas y todo, todo, todo este paquete que se está haciendo, que aparte de buscar lavar la imagen del país, buscan lavar muchos millones de dólares, quedan en esa parte de la irresponsabilidad del artista, si el mismo pretende manejar también él, el artista, una imagen de defensa política, ideológica o social. Lo cierto es que para nadie es un secreto que el chavismo es un gobierno comunista que destruye un país. Venir y presentar algún tipo de espectáculo es alabar a la tenebría. Entonces, si yo conozco, no importa el artista, y en eso quiero ser muy claro, vuelvo a colocarlo, Plácido Domingo. Yo en particular admiro, pero eso, eso es imperdonable. Es que son grandes y necesitan saber que mucha gente puede dejar de escucharlos. A mí me ha pasado con algunos que cuando me he enterado de para qué lado iban, no me dio más ganas de escuchar. Ah, por supuesto, y así, ¿cuántos países se han envenenado con eso? Yo tengo una amiga, bueno, la mamá de un amigo, ella adoraba a Serrat, yo me puse con ella a mostrar la realidad de la música de Serrat, y el año que ha hecho en el impulso del proceso catalán, y dijo, ¿pero qué hago ahora con esto? ¡Lo voto! Bueno, los cantantes vamos a poner que es negocio y todo, pero, ¿un papa? ¡Ah! El Bergoglio es un clase aparte de los procesos de la destrucción y de que lleva el proceso revolucionario global, porque es no avala, no es protagonista. Claro, la representación diplomática de Venezuela fue al mensaje pascual del papa Francisco, y, y aparte, este señor dice que la guerra en Ucrania no debe ser, pero jamás se atrevió a nombrar a Putin. Y, ¿tú sabes qué es lo más triste? Si, si, si lo nombra, ¿qué pasa? En realidad, nada. Y, y es cuando nosotros tenemos que empezar, que está como ahorita, agarramos la administración Biden y la desechamos, no se desecha los Estados Unidos, sino agarramos la administración Biden y la desechamos, sabemos que es un proceso negativo. Nosotros, el católico, en general, tiene que aprender a tomar esa parte real. Lo que está haciendo el Bergoglio es increíblemente daño. Tenemos que tomar lo que es el concepto del Bergoglio y dejar atrás, poner a un lado lo que es la estructura de la santidad papal y entender que el que está allí está haciendo daño. No importa lo que diga, todo lo que diga es malo. No importa si agrega algo que puede sonar positivo. No importa si busca taparear con eso el daño general de lo que ha hecho durante cada uno de estos años. Por eso es tan importante que, como sociedad, nosotros terminemos de entender lo que es una institución y quién la esté manejando. Debemos de entender también, para poder exigir de manera clara, esas diferencias sobre Estado y gobierno. son cosas que pueden ir ayudando a la sociedad tanto para entender mejor el problema actual como en la reconstrucción. Porque mañana, en el caso de la iglesia y la fe, la iglesia está siendo atacada por múltiples fuentes y aquí desde adentro por el pueblo Bergoglio. Pero la necesidad de la fe de la población cada vez se ve más grande, se ve más necesitada frente a la otra cantidad de cosas que están haciendo tanto daño. Ahí, en general, sobre todo en Venezuela, hay un sentimiento de reencuentro con la fe, de reencuentro con Dios, de reencuentro con la palabra de Jesús, de reencuentro con la Virgen María. Y son cosas que realmente son hermosas y muy, muy positivas. Y la gente está aprendiendo a encontrarse con ellas de manera más directa. Si bien muchos reencontrándose a través de la iglesia, no bajo la figura de Bergoglio. Sienten por él hasta desprecio. En una misa se puede ver el malestar en las caras de la gente cuando el sacerdote pide rezar por el Papa, como siempre se ha hecho. No, ese rezo no está cayendo donde está. No va dirigido nunca a Bergoglio. La gente siempre sigue teniendo identidad con el Papa Juan Pablo II y cada vez que habla de Papa suena, esa es la idea que le viene a la gente a la cabeza. Y sigue siendo algo que emociona, sigue siendo algo hermoso. Mientras que el desprecio que se está por Bergoglio es generalizado. Yo no voy a dejar de ser católica y dejar mi fe por un individuo como este. Fíjate que la relación de él es con Cristina Kirchner y el viernes canceló una reunión con el canciller argentino que es albertista. ¡Oh, casualidad! Entonces... ¡Claro! ¡Claro! Pero aparte, ¿cómo va a decir que la Unión Europea es racista por favorecer a los refugiados ucranianos? Eso es inconcebible en el usurpador de la silla de Pedro, por favor. Es que abusa, abusa. Ya se le da la gana. Y va en ese proceso disfrazado de un falso proceso ecuménico. Va a un proceso donde busca destruir el catolicismo basándolo en una nueva religión mixta. Lo que se está viviendo es realmente grave, muy delicado. Pero reconozcamos que quien no tiene su fe muy fuerte, esto es horrible para la iglesia. Sí, sí. El que tiene su fe fuerte y sabe que él es un hombre y no es la iglesia, no hay problema. Pero para el que está por ahí medio tibio, tiene que escapar, tiene que huir despavorido. Tú sabes que hay que entender siempre este tipo de cosas y ahí vamos a tomar la iglesia y la fe como uno de los ingredientes mágicos de lo que es Occidente y por qué Occidente y la libertad y los errores que cometió Occidente con respecto a Rusia. Esto es bueno traerlo todo a consideración. Fíjate, cuando yo hablo de Occidente, lo defino de manera muy clara dentro de ese proceso reo-cristiano, toda esta identificación que encontramos de manera natural entre Europa y América. Pero nunca me refiero a Oriente, me refiero a lo que no es Occidente. ¿Por qué? Porque cuando tomamos el esquema solo sino, colocar en Asia, cuando colocamos el esquema musulmán radical, ese islam radical sobre todo este nicho persa que es Irán, nosotros tenemos que ir abriendo un espacio grande, muy mixto. Pero ¿qué pasa cuando queremos colocar a Rusia dentro de ese espacio? Sí, por supuesto, no es Occidente, pero la iglesia ortodoxa rusa es iglesia católica. Si bien Putin logra comercializar muy bien el movimiento y el apoyo de la iglesia, precisamente es iglesia católica. No tiene nada que ver con lo que son las religiones en China. El católico es perseguido en China. Entonces, ¿qué hizo Occidente? Occidente fue acercando a Rusia a unos niveles tan impresionantes que ha facilitado hasta esa unión Rusia-China. Unión que se ve imposible, que nada más uno lo podía encontrar en los efectos revolucionarios exteriores a su frontera, porque siempre ellos son los socios habituales en este tipo de cosas, pero nunca en un marco de unidad de acción. Entonces, esta realidad que estamos viendo hoy, que es tan fácil para Occidente encontrarnos unidos con tantas cosas que se procesa técnicamente la misma fe, es Dios en Rusia, en Alemania, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, hay un unión tan fácil, un concepto tan fácil para entendernos frente a lo que no es Occidente. Y estos errores tan evidentes, ahí es cuando uno tiene que empezar, uno tiene que preocuparse, de verdad, por una gran cantidad de acciones que son contrarias a la lógica y que han hecho que el mundo hoy se encuentre en este disparadero. Este disparadero donde tenemos un Occidente que por la pérdida de valores está increíblemente debilitado, que no tiene norte, que se encuentra con una dirigencia increíblemente absurda en manos de Biden y Macron. es el abuso del ridículo que estamos viviendo frente a una Rusia, un Putin y una China con Xi Jinping, bajo un proceso donde la revolución islámica iraní se siente cada vez más fuerte y mejor financiada. y ahora no solo mejor financiada sino más tolerada y aupada internacionalmente debido al proceso que impulsan los demócratas hoy en manos de la administración Biden para el acuerdo de índole nuclear con Irán, lo cual a juro traerá de manera próxima la posibilidad de que ese país cuente con armamento nuclear. Entonces, frente a ese tipo de realidades tan increíbles, Occidente impulsó distanciar a Rusia. Rusia tiene un concepto político ideológico muy muy claro y una serie de necesidades propias que no están bien pero son entendibles y hay que comprenderlas dentro de una serie de realidades. Y ahí volvemos al punto Rusia, Ucrania y la guerra. Cuando uno explicaba y tuve la oportunidad de hacer en febrero un programa, el 25 de febrero un programa sobre un especial que hice sobre Ucrania y sobre la guerra. Y ahí hablaba sobre el concepto y la necesidad de la estructura de que ese país nunca iba a pertenecer a la OTAN. Y eso era una promesa clara establecida en los tiempos de la perestroika y mientras la Unión Soviética se deshacía, esa era una promesa que había que mantener. ¿Por qué? Porque es lógico que Rusia no quiere en sus fronteras directas la amenaza para ellos amenaza de lo que significa la OTAN. Y se hablaba del ejemplo de Finlandia y Suecia como países neutrales que no entrarían a ninguno de los dos pactos. Y en aquel momento el pacto de Varsovia lo que es hoy el pacto de seguridad común de Rusia y sus amigos o lo que es la OTAN. El haber acercado a Ucrania a la OTAN y haber acercado a Rusia impulsándola a que se acercara a China ha hecho viable el desastre que estamos viviendo hoy. Entonces Rusia que siempre sintió a Ucrania como parte de ella la Unión Soviética que dedicó increíbles esfuerzos sobre Ucrania porque la sentía como parte de ella hoy estamos viendo una guerra que todavía no se termina de entender los motivos porque la realidad estaba allí Rusia nunca iba a aceptar eso simplemente había que mantener a Ucrania como neutral Ucrania tenía que buscar mantener las mejores relaciones posibles con Rusia porque Rusia no iba a soltar nunca lo que significan las estructuras de funcionamiento y control del Mar Negro y ahora frente a eso tenemos esta guerra que va a dejar a Ucrania casi el 50% menos de su territorio y eventualmente la dejará sin costa en el programa en aquel momento yo le explicaba a la gente lo que era Transnistria y cómo iba a llevar Rusia toda la costa desde Crimea y de la península de Crimea hasta la frontera de Transnistria las necesidades rusas es decir dejarían a Ucrania sin costa y hoy esta semana un general ruso empieza a hablar en esos términos la realidad de lo que se vive y es increíble que podamos ligarlo a un concepto de donde venimos del hecho de la religión es que nunca hubo por qué llevar a Rusia a esta situación una situación que nos pone un disparadero increíble un disparadero donde tenemos que sentir miedo en tantos sentidos porque venimos próximos a un proceso de crisis alimentaria a nivel global estamos hablando de que los países del tercer mundo más de un tercio de lo que se consume que llega a los países del tercer mundo a través de procesos de distintas ayudas internacionales bien sea por la ONU o hasta las mismas ayudas que envía directamente a los Estados Unidos son compradas a Rusia y Ucrania es decir estos países del tercer mundo incluido Venezuela que reciben algún tipo de ayuda por este tipo de mecanismo un tercio de esa ayuda proviene de Rusia y Ucrania no va a estar en el mercado esa ayuda por un muy buen tiempo ¿qué significa eso? hambre ¿qué pasa cuando Rusia es el productor increíble de materia prima y de productos incluyentes al petróleo que es productor número uno de fertilizantes en el mundo y gracias a su producción de fertilizantes se cultiva hasta en Brasil gracias a la producción de fertilizantes ruso no va a estar colocando en el mercado eso ¿qué significa hambre? y cada una de esas respuestas y cada una de esas realidades vamos a ver en la fotografía de lo que es Venezuela Venezuela con nuestra industria petrolera funcionando con Pequibén que era el brazo de PDVSA en la producción de fertilizantes brazo tan extraordinario y el concepto tan funcional en la producción de fertilizantes que dio pie a la estructura que ha estado manchada con corrupción con todo este asunto del interinato que es monómeros en Colombia Venezuela funcionando hoy produciendo los fertilizantes que debería con la capacidad agrícola con la tierra fértil que tiene Venezuela con la capacidad de producción de ganado Venezuela hoy fuese parte de ese rayito de esperanza para lo duro que viene el mañana entonces el proceso de la revolución ha destruido tanto y todo en Venezuela y vemos este desastre global tan increíblemente tan increíblemente grande qué responsabilidad tiene Venezuela dentro de esto qué responsabilidad tan increíble tiene Venezuela y cuánto puede aportar Venezuela la solución a esto Venezuela funcionando es respuesta y eso es muy importante que siempre se entienda que se deje de ver en el mundo de Venezuela como un problema sino como solución como solución del problema a Venezuela esa magia como unidad territorial como con su capacidad instalada con su riqueza montada con la capacidad del venezolano generando respuestas frente a todos que estamos viviendo para eso hay que hacer lo correcto en Venezuela para eso hay que entender que si bien ese proceso puede medirse en largo plazo frente a la necesidad existente hoy y frente a la necesidad del mañana inmediato la respuesta que puede dar Venezuela haciendo lo correcto simplemente es increíble entonces veamos esto que está viviendo el mundo esto donde vamos a entrar en esta pesadilla gigantesca a la que vamos a entrar lo que significa Venezuela lo que significa Venezuela como respuesta lo que significa Venezuela como oportunidad para los venezolanos y para el mundo ¿no crees que volviendo a Putin al hacer todo este desastre Suecia y Finlandia quieren ser parte de la OTAN cosa que antes no sucedía ¿no le salió al revés? precisamente no es que le salga al revés precisamente es una de las cosas más peligrosas que puede suceder se está jugando con fuego y eso no se termina de entender las estructuras políticas de los países y ahí es cuando se ve la irresponsabilidad hasta de países que uno puede tomar medianamente como serios están siendo reactivas y no están siendo conscientes del monstruo que se enfrenta el asunto es que ese monstruo creció lo dejaron crecer de una manera salvaje y no me refiero al monstruo ruso me refiero al monstruo chino que es el que financia el avance ruso eso es el problema entonces cuando no se entiende eso cuando nada más se quiere ver el proceso reactivo de lo que significa el avance de Rusia hacia Europa no se entiende que eso tiene que ver con el proceso chino directamente las acciones suelen ser reactivas que Finlandia y Suecia vayan a presentar ahorita en el verano sus cartas de adhesión a la OTAN es poner el mundo realmente en un disparadero más peligroso del que estamos viviendo la necesidad de esa franja neutral es vital para la calma de la tranquilidad por más que sea terrible decir si Ucrania tú vas a vivir todo el tiempo con esa guillotina con esa espada de Damocles encima si Ucrania vas a vivir todo ese tiempo y esa es una gran realidad porque hacer lo contrario es que todo el planeta tenga la espada encima es terrible afrontar eso pero son realidades que tenemos que comprender cuando hablamos y vemos en el mapa a Estonia Lituania Letonia y vemos que esos tres países pertenecen al mercado europeo pertenecen a la OTAN y hay una distancia grande está el mal tiene una gran distancia entre lo que es Finlandia y Suecia y frente a estos países no debe pertenecer a la OTAN entiendamos las realidades económicas las realidades físicas de estos países entendamos con seriedad lo que significa una potencia nuclear como hemos dicho la más grande de mojivas ellos se entienden de esa manera y es la manera como la que le hablan al mundo no es la manera correcta si no es la manera correcta pero vamos a ponerlo en el micro veamos la realidad todos lo vivimos en algún momento un vecino gritón un vecino guapo y apoyado y eso es lo que está de acá al lado ¿cómo lo controlas? ¿cómo lo manejas? esa es la realidad del mundo hoy y es un punto muy muy delicado entonces el juego de que Suecia y Finlandia estén buscando pertenecer a la OTAN lo que hace es si bien se ve feo para Putin se ve como si fuese un tiro que mismo se hubiese dado un tiro en el pie no lo es simplemente pone al mundo con la pistola en la cabeza y ahora se está hablando de la salud de Putin que en un video parece que está enfermo y seguimos entonces ahora tenerle lástima al pobre señor porque está enfermo alguien se pregunta por qué ese tipo de video nunca salió y por qué es la que lo colocaron y por qué permitió ese tipo de cámara por qué el juego de los dos escritorios y esta era la respuesta del show y el tonto no es no en absoluto el tonto no es